Lo cierto, amigos, que Javier Milei llega a España y ha revolucionado la vida política española. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con Javier Milei? Javier Milei no pertenece al grupo de Puebla. Javier Milei no es de esas personas que, lógicamente, hacen las cosas que hace el Partido Socialista. En definitiva, amigos, ¿qué es lo que hace Javier Milei? Pues hace todo lo contrario que Pedro Sánchez. Mientras Pedro Sánchez recorta las libertades, Javier Milei apuesta por las libertades. Mientras Pedro Sánchez nos lleva a la ruina, Javier Milei está salvando a Argentina de la ruina. Esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes. Y claro, cuando dicen, ¿por qué Javier Milei no se va a reunir con su homónimo aquí en España? Su homónimo es el jefe de Estado, o sea, es su majestad el rey. No es Pedro Sánchez. Ha sido Felipe VI el que ha dicho, el que se ha negado a reunirse con Javier Milei para no molestar a Pedro Sánchez. Pero si hubiera estado dispuesto, se hubiera reunido con su homónimo. Es que Pedro Sánchez solo es el primer ministro, hay que tenerlo claro. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho Ayuso? Pues darle una conde de coloración. Esto ha sentado como a cuerno quemado. Porque claro, los jefes de Sánchez son el cártel de Puebla. En el cártel de Puebla, pues que está Aló, está Díaz Canel, está Ortega, está Maduro, está Petro, está Boric, está Lula. Toda esa mafia política basada en el crimen transnacional, que lógicamente tiene su derivación europea en España. Cuyo representante principal del cártel de Puebla es el señor Zapatero. La mano que susurra al oído del señor Pedro Sánchez. No pueden permitir que en quien está lidiando la lucha contra el comunismo, contra el totalitarismo en Hispanoamérica, venga a España. Y encima se enfrente y les diga las cosas a la cara a este gobierno que apesta a corrupción. Este gobierno que está creando un auténtico lodazal. Y está destrozando todas las instituciones del Estado. Y este gobierno, amigos, que dicen cosas como las que dice Pachi López. Escúchenlo. Vamos a ver. No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar. Y me parece que gobernar por jorobar no se merece del pueblo de Madrid. Y es lo que tiene desde hace tiempo. ¿Qué le parecen las críticas del PP por la sentencia del Tribunal Constitucional rebajando la condena a Madrena Álvarez? Por la demostración, una vez más, de que el PP cuando no le dan la razón juega a deslegitimar absolutamente todo. Le da igual que sea el Tribunal Constitucional, le da igual que sea la Fiscalía, todo. No le van a dar nada si no le dan la razón. Y eso es absolutamente antidemocrático. Dijo allí en el almuerzo, ¿no? ¿Cómo vivió ese momento en el que las hijas de los reyes, la princesa y la infanta se levantan y tienen ese...? Primero fue sorprendente y luego tierno. Gracias. La situación que se está viviendo en estos instantes. Por otro lado, también ha respondido la señora Rodríguez, la ministra de Vivienda, diciendo que, claro, que es que mi ley representa todo lo contrario que el Partido Socialista, todo lo contrario que Sánchez. Efectivamente, es que mi ley representa todo lo contrario que el cárter de Puebla. Señora mía, todo. Escúchenla. Las propuestas que él está haciendo, pero que sin duda es un país que abre sus puertas a todas las personas, donde la igualdad brilla especialmente para las mujeres. Y yo sé que eso a él no le gusta, así que tendrá que seguir acostumbrándose a que España piensa muy distinto a él. Pero, ¿y quién habla de igualdad de las mujeres? Cuando están sacando los violadores en manadas, cuando han bajado las penas para los violadores, para las manadas, cuando ocultan la nacionalidad de las manadas por intereses políticos y luego exaltan otra nacionalidad porque les conviene. Si es que España, las mujeres, han perdido muchísima más libertad y derechos desde que están estos señores. Lo dicen todos los informes internacionales. ¿Y mi ley? ¿Mi ley que ha hecho a las mujeres? Salvarles que puedan por lo menos comer, que no podían comer con los comunistas, que puedan sacar adelante a sus hijos, que puedan ir por la calle con seguridad. Cosa que aquí no, con esta gente. En definitiva, amigos, lo que tenemos aquí es de Aurora Boreal. Siempre lo diremos. Estos son gerentes de la miseria. Estos tipos administran miseria. Necesitan crear pobres para mantenerse en el poder. Para que esos pobres se crean que dependen de ellos. Eso es el socialismo. Eso es Pedro Sánchez. ¿Y qué es lo que representa mi ley? Representa todo lo contrario. La libertad pone encima de todo. La libertad. A ver si lo entiende, señora Rodríguez. Repita conmigo. Libertad. Esa que ustedes están acabando. Y hoy, amigos, hoy tenemos que hablar del escándalo de ese fiscal que tiene que estar ya imputado y dimitido. Dice que aunque le imputen no va a dimitir. Aunque se lo diga el Tribunal Supremo no va a dimitir. Fíjense ustedes los niveles que tenemos. Y luego hablaremos, ojo, que mientras la mujer de Sánchez, imputada junto al fiscal general de Estado, que en breve va a ser imputado, junto a Armengol, ahí todo se comandita en la celebración de su majestad del rey, mientras al señor Feijóo y a nadie del Partido Popular se le invitó. Ojo, ¿qué esperaban del Partido Popular? Si toda la cúpula de la Casa Real está puesta por Pedro Sánchez. Pero, ojo, que lo importante de este fiscal. Han salido los WhatsApp. Felicidades a los amigos del mundo. Los WhatsApp. Donde este señor le decía a la fiscal del caso que tenía que publicar, que tenía que publicar urgentemente la nota de prensa revelando datos confidenciales del novio de Ayuso, vulnerando la ley. Porque decía que se perdía el relato. ¿En qué país vivimos cuando un fiscal general del Estado le obliga a una compañera a cometer un presunto delito de revelación de datos? Vivimos, amigos, como decíamos ayer, no hay nada que celebrar, majestad, porque vivimos en una república bananera en el corazón de Europa. Y es que para Bananero es lo que dice la señora Rodríguez. Saben ustedes que ya no se puede alquilar pisos en Madrid, que generalmente están subiendo los alquileres de formas ponenciales por las políticas de vivienda de esta gente. Pero miren lo que dicen. Dicen que el problema no es la morosidad. Escuchen a Rodríguez, escuchen. Me gustaría apuntar que afortunadamente hoy la morosidad no es un problema en el alquiler. Y ahí están también los datos para contrastarlo. No hay morosidad. Esta misma semana me pude reunir con las asociaciones de inmobiliarias españolas donde me hablaban de que no hay morosidad. Es irrelevante la morosidad. Es el dato que ellas me trasladaban esta misma semana. Dicen que el problema no es la morosidad. Miren, señores. Si ustedes tienen un piso en alquiler, y lo siento, pero tiene que ser así, y van a alquilárselo a alguien con hijos, piénseselo. Porque si esa familia no paga, ustedes, según la ley española, no pueden asociarlos. Dicen que el problema no es la morosidad. Si la están promoviendo. Además, desde los asuntos sociales, les dicen a los que no pagan, que no pasa nada, que no lo van a desociar. Y eso lo acarrea el señor, que complementa su pensión, pues a lo mejor con ese alquiler de piso. O que está pagando la hipoteca. Y dice que el problema no es la morosidad. Señores, lo digo aquí. Quien tenga un piso, que vaya a alquilar un piso, o que coja una empresa de alquiler de piso que le garantice el pago, o directamente a familias con niños, lógicamente no se lo alquilen. Porque si no le pagan, no van a poder ustedes sacarles. Porque el propio gobierno, en sus leyes, prohíbe los desahucios cuando hay niños en medio. En definitiva, amigos, hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder, porque seguiremos viendo el famoso pucherazo, las declaraciones ayer de la ex-mujer del CEO de Indra, que, lógicamente, han levantado muchísimas ampollas. También vamos a hablar, atención, que el caso Complutense, el caso Máster, ya va a abrir una nueva pieza, el juez peinado. Y, cómo no, hablaremos de la situación muy grave, atención, que vienen noticias muy graves, de que el Partido Popular empieza a titubear y parece que puede llegar a un acuerdo ante la renovación del Consejo de la Policía. Luego lo veremos.